Acabo de descubrir información censurada sobre una operación conducida por el general Shepard y ejecutada por la compañía Shadow. Degociaban misiles balísticos estadounidenses con nuestros aliados que enfrentan a los rusos en Medio Oriente. La misión no salió según la opinión. Entraemos esta vez, Graves. Si te dijera que tendría que matarte. No me sorprendería. Esto es de rutina, muchachos. Armas para los buenos. Estarán de vuelta para el desayuno. Si no la cagan, habrá bonos para todos. Búsquenme cuando regresen. Zip, 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 zip. Shepard necesita un informe. No lo dejes esperando. Fuera. Tres contenedores. Eso es demasiado. No para ellos. Shadow 2 a Comandante Gold Eagle. Te escucho, 2. Tres Shadows saliendo de la carretera 7 Zulu. Sin problemas, Comandante. Te copio. Entrego la carga a tiempo. No falles. Miguel fuera. ¿No falles? Ya les dije que era importante. ¿Qué es esto? Tres, soy Erickson. ¿Qué pasa? Hay un vehículo en el camino. Espera, voy hacia ti. Grace, Vance, atención. Nos demoraron. Lo estamos solucionando. Aguanta, dejemos que se siga moviendo. Entendido. El reconocimiento indicó que el camino estaba despejado. Los informes estaban equivocados. El cargamento fue detectado antes de llegar a su destino. No me gusta esto. No me gusta esto. Su árabe es espantoso. Dipaolo, asómate y cúbrelo. Estoy en eso. Necesitamos un intérprete. ¿Cuál es la orden? Vance, Dipaolo, ayúdenlo. Abuelo, 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 abuelo. ¡Vamos! ¡En la azotea! ¡RPG! ¡Tenemos poderlos, vamos! ¡Estamos rodeados! ¡Estamos tan fuertes! ¡Estamos con él! Comandante, polimitamos fuerzas de respuesta rápida. ¡Veamos todo lo que tenemos! General, necesitan apoyo. ¡Posición! ¡Hay que arreglar esto! ¡Estos son mercenarios rusos! ¡Qué demonios hacen estos aquí! ¡Cogos las estaciones! ¡Tenemos mercenarios rusos! ¡Repítelo! ¡Rinco! ¡La trupa enemiga es rusa! ¡Maldición, Bane! ¡Digiense que andaba en este caso! ¡No demasiado! ¡Rinco, necesitamos recuerdos! ¡Mantarse, mis queridos necesitan apoyo aéreo! ¡No podemos hacer eso, Bane! ¡Y otra vez! ¡Mierda, al suelo! ¡No! ¡Shalos, repórtense! ¡Mierda, al suelo! ¡Cualquier estación en esta red! ¡Soy el comandante, Shadow! ¿Cuál es tu situación? ¡Caragón! ¡Eritado, soy Grave! ¿Cuál es tu ubicación? ¡Mierda, al suelo! ¡Mierda, al suelo! ¡Mierda, al suelo! ¡Mierda, al suelo! ¡El general necesita un pájar para obtener mi hija! ¡Mierda, al suelo! ¡Mierda, al suelo! ¡Quiero esta situación contenida! Significa que no se reportará esta operación ¡Grabes! ¡General, Misoner recibe el fuego de los... ¡Ellos tienen la... ¡Esta situación todavía no está bajando! Los rusos ejecutaron a todo el pelotón y obtuvieron las comunicaciones de Shadow Descubrieron que Shepard era el encargado Rusia le dio los misiles a Hassan Shepard tenía buenas intenciones, pero los envíos eran ilegales y sin registro Él y Graves lo taparon El encubrimiento siempre es peor que el crimen Estábamos demasiado cerca y no dejarían que eso sucediera Se robaron tres misiles Solo encontramos dos Hassan tiene uno más Debemos encontrarlo ¿Ocultaste esto? ¿Por qué? Todos tenemos secretos, Capitán ¿Por qué carajos no me informaste? Considérate muy informado por ahora, John Mierda, sí que es útil, general Gracias, pero llegas tarde y te faltó un misil Hay tres y solo tenemos dos Entonces deja de perder el tiempo y arreglalo ¿Y a ti quién te arregla, eh? No necesito arreglos Soy un patriota protegiendo a mi país Solo te proteges a ti Hago lo que se tiene que hacer Y nadie puede venir a decirme lo contrario Yo sé lo que le conviene a la causa Ya perdiste la razón, general Y tú olvidaste el motivo de tu lucha, John Para hacer el bien hay que hacer el mal La mierda que hacemos la enterramos ¡Así es como funciona! Sí, pero no nos enterramos con la mierda Tienes que cambiar esa mentalidad Y enfrentar al verdadero enemigo ¿Y tú necesitas controlar a tu Shadow? ¿Race? Sí Eres un perro con un hueso Y en verdad te aconsejo que no intentes quitárselo Última oportunidad para cambiar de opinión ¿Y luego qué? Luego de ir por él, voy a ir por ti Órale, vaqueros Pongan atención Escuchen Recuperaremos nuestra sede Salvaremos a los nuestros Y vamos a matar a Graves ¿Cuándo? Ahora Es una pelea contra los nuestros No somos de la 141 ni de los vaqueros Somos un equipo Equipo Ghost Tiempo sin verte, Simon Si vienen, tomen una máscara Y si no, váyanse